¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días Arizona, buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, un gusto de verdad por dejarnos entrar precisamente a la comodidad de su hogar, es un honor, es un placer, muy buenos días Arizona. Claro que sí, buenos días a todos, ¿cómo amaneció Arizona? A todo dar, aquí felices, contentos en un programa más, bueno, recuerden que tenemos invitados aquí con nosotros y mucha diversión, así es de que quédense ahí con nosotros estas dos horas, un saludo para todos aquí en nuestro Valle del Sol y también por allá, pues alrededor del mundo donde nos están viendo, un abrazo y muchas bendiciones para comenzar este día. ¿Qué tal compañera? Felices de la vida, mi gente bella del Valle del Sol, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, gracias por no tocar ese botón en las próximas dos horas, habrá aquí mucho entretenimiento, tendremos a las chicas bellas con nuestra diseñadora de imagen, le vamos a decir así ahora a nuestra Jordana, que tantas cosas y bonitas hemos recibido por parte de toda la gente del Valle del Sol. Los teléfonos estarán en pantalla 623-205-7625 y nuestra página de internet, que todos ya la conocen, www.canal412.net, la mejor alternativa para quedarse en casa. Chicos, ¿cómo están esta mañana? Muy bien, a todo lo que da el día de hoy, señora, feliz martes para todos ustedes, esto es Buenos Días, Ari, soy una transmitiendo en vivo para todos ustedes a través del canal 41.2 y bueno, muchísima información, antes que nada, muchísimas gracias a Jordana, nuestra estilista, por ponernos así de bonita, Yadira. Ay, sí, gracias Jordi, hoy tenemos una receta, unos tips buenísimos, ¿verdad? Sí, sí, vamos a tener bastante información referente a la ursuela precisamente, y bueno, que se ha dado tal vez también por los químicos que se usan en el cabello o también los aparatos como la plancha, la pinza y bueno, muchas cosas más. Pero nosotros no, ¿verdad? Así es, muchas cosas más que se usan precisamente en el cabello. ¿Y va a venir ursuela? Va a venir ursuela, va a venir junto con un piojito por aquí. ¿Qué es una ursuela? ¿Es una mujer que se llama ursuela? Sí, se llama, se llama, se llama ursuela. Ay, qué gente, no cabe duda que es un varón. Se llama Laureano Brizuela, ese es Brizuela, Laureano Brizuela. Ay, es que dije yo, ay, a mí se me hace que la conozco a la ursuela. Pero bueno. Todos la conocemos en algún momento de nuestra vida. Y Jordana en un ratito más nos va a dar detalles de quién es, ¿no? Qué buena música, nos están programando el día de hoy. No cabe duda que el ingeniero desayunó y qué rico estaba desayunando por ahí. Un burrote de chorizo. Ay, 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 papá. Que pase la mitad, oiga, ¿para qué desayunan aquí en frente a los pobres? Quiero, quiero y no me dan, merezco. Oiga, chicas, ya tú. Está bien emocionada con el burro. Ya sé, de verdad. De chorizo, de chorizo. ¿Cómo se alivianas de...? Ya me aliviané, ¿ustedes? Ay, los bomberos, chulos, preciosos. A los del traje coronado. ¿Cómo están de cuerpo, de bomberos? Así es, ayer estuvieron en un entrenamiento especial, los bomberos, pues, siempre preparándose para dar lo mejor aquí. Sí, todo lo mejor con esas pesas. Y no, con esos gatos. Ya, déjalo bomberos. Ah, güey, no te pongas celoso, amigo, que para todos. Ay, nomás no retengo. A ver, chicos, ¿qué les parece si esta mañana mandamos un besote a todo aquel que nos esté viendo y que esté cumpliendo años, sea su aniversario, que nos envíe mensajes de texto para poder mandarles saluditos, o si simplemente usted quiere que le mandemos ese hola desde aquí, desde los canales A400... O mandarles un hola. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! La mejor programación para quedarse en casa, ¿verdad, chicos? Así es que, envíanos un texto, queremos saber de ti, queremos escuchar, ¿qué piensas, qué opinas? ¿Y qué quieres escuchar? Quiero saber de ti, sí, de ti, pedazo de amor, de ti, que estás ahí en casita preparando ese delicioso desayuno. Tiene hambre. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, no, no, sí, ya. Ay, ¿qué más? Ya, Marvin. El turno de Marvin. Estaba sacada en su segmento personal. Y que ahorita va a empezar acá, sí. A ver, vamos a entrar en calor, ya saben que yo soy la pediche, como diría la gana del pueblo, pediche. Si usted no sabe qué es esa palabra traducción, la que pide, 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 pide. Pediche, ándale. Claro que no está en el diccionario, no la va a encontrar. Muy sinaloense. ¿Y el que da, cómo se le llama? ¿Cómo será? Bueno, pues, dadiche, 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 ándale. Dadiche, dadiche, ándale. Se llama el compartimiento. Como yo soy pediche. Y tú dadiche. Y tú dadiche. Hay que compartir ese burrito de chorizo. Comparte, comparte. Comparte, comparte. La vuelta más rápida. ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay o no hay? El único caballero de la mañana tiene que empezar con energía. ¡Ah, ya! Estás ofendiendo a los presidentes. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Pues lo dicen que yo, pues. Ya ve, y lo que yo. ¿Cómo pasó? Aquí hay más caballeros. Pero no, pues, el que está en este momento. Ya, ya me van a regañar aquí, producción. Ah, ¿cómo crees? Aquí todos... Así es, recordándole a toda nuestra gente que nos mira a través del canal 41. 1.2, su mejor alternativa en televisión local. No lo olvides, canal 41.2 y su programa Buenos Días, Arizona. Oiga, chicas, antes de que se me olviden, ¿saben qué pasó un día como hoy? ¡Ay, otra vez! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme acuerdos de la fecha, pero ya se me olvidó. ¿Qué pasó, amigo? ¡Como hoy! No me van a dormir con ese tema ustedes, que qué pasaría mañana, qué pasa mañana que... La bronca es que sí sabía, y ahorita que pegaste se me olvidó. ¿Qué pasó? A mí se me olvidó toda la información que yo traía. Ya, 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 ya remember. Vamos, 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 vamos. A ver, un día como hoy, 28 de enero de 1887, se pone un camarada, una... No, no, ¿verdad? Perdón, ese era en el otro programa. Aquí no, amigo, aquí no, aquí no. No, un día 28 de enero de 1887, se pone la primera piedra, un cam... No, perdón. Pero, ¿para qué pone la primera piedra? 28 de enero de 1887 se pone la primera piedra de la torre Eiffel. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es cierto! Claro que sí. Como yo no estaba allí, yo no sé, yo no puedo opinar, yo no puedo decir, nada más le puedo decir... No, no, ya andabas... Sí, sí, andaba con... No te mandamos a barrer ahí primero. Sí, 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 no, no, espera, ahí barriendo conocía a los diseñadores precisamente de esta torre. ¿Y quién crees que es? ¿Cómo crees que se llamaban estos diseñadores? No sé, a ver... A ver, a ver... A ver, hay mucha información por allá. A ver qué más. Bueno, esto fue en la ciudad de París, París, la capital de Francia. Bueno, Manchere. Así es, que está ubicada en dónde, a ver... ¿Dónde? A ver, ¿a dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde? A ver, a ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Entre la calle, que en la calle del amor y la avenida. Está en París, París es la capital de Francia, uno de los estados más grandes de ese continente europeo. Así es de que... Cumpli... ¡Tarán! Mi gente... Eso es todo, amigos. Ustedes saben. Para más información, aquí en el canal 41. Está rodeada del río Sena. ¿Eso? ¿Del río qué? ¿Del río qué? ¿Cómo está eso? Se quedó, se quedó. Del río Sena. Cenaron también ahí en el río. ¿Y saben qué? Burritos con chorizo. No, pero tiene algo de cierto lo que tú deses. ¿Será cierto que en París no venden burros? Sí. Yo creo que nosotros empecemos en todas partes, ¿verdad? Si hay un mexicano en París, sí hay burritos. Claro, hay un filibertos también allá en París. ¿Por qué no? Pues quizás no filibertos, ¿verdad? Pero sí creo que nuestra gente puede probar burritos allá. ¿Por qué no? Porque nuestros inmigrantes van a todas partes. Pero déjenme que les cuente yo que el diseñador de esa ultra, como dijo Vinci hasta mañana, ultra archirrequeo de contra torre, fue el señor Gustavo Eiffel. Este señor, pese a todas las controversias que habían en la época, puesto que la Torre Inqué representa la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Uy, ahora sí tenemos un Merlot que no es francés, pero bueno, lo vamos a tratar como todo parisiense, ¿verdad? Con un buen vino. Uy, déjenme les digo que también París es reconocido por el vino de uva. Y pues sí, ya nos mandaron una botellita. No, y el panecito ese largo francés, el panecito ese francés que se pica así bien suavecito, y luego con mantequilla, papá, pero chico, chomisito. Lo que nosotros admiramos hoy no era lo que todo el mundo sabía antes. ¿Cómo podemos probar esos requisitos buenos vinos? Del panecito ese francésito que todos conocemos. No, 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 la pizza es otra historia. Esa es cristalizana, ¿no? En realidad, las pastas sí, porque a ellos les gustan mucho las pastas, pero cuando se dedicaron a hacer la construcción de esa torre, dijeron que no, que estaba horrible. A nadie le gustó. Bueno, mejor nos vamos a comer y vamos a probar ese delicioso vino. Ay, no, que vino y se fue y se va a ir, porque nos vamos a una pausa comercial y regresamos con esto y mucho más a través de su canal favorito, Canal 41.2. Esto es Buenos Días, Arizona. Arizona presenta el reporte del clima. Así es, amigos. Bueno, después de una pausa comercial, regresamos con todos ustedes a través de Canal 41.2. Y bueno, aquí con mi amiga y compañera Gloria. Claro que sí, un saludito a la pastora Estela, la estamos extrañando aquí en casita. Bueno, pero sabemos que nos está mirando desde ahí. Y un saludote para usted, pastora, un beso. Y bueno, queremos darle las temperaturas de este día, que están súper agradables. Agradecísimas están estas temperaturas. Qué bárbaro, Dios nos está bendiciendo cada día con estas temperaturas tan agradables. Y bueno, y el martes, cástate y embárcate, porque la temperatura estará precisamente a 76 grados, la máxima, la mínima será a 47, compañera. Así es, y el día miércoles, pues tenemos una temperatura de 77 grados como máxima y 50 como mínima. Así es, y bueno, para el jueves, bueno, definitivamente el calorcito a todo lo que da su esplendor, porque la temperatura estará a 81 grados, la máxima, la mínima será a 55. Wow, bueno, y el día viernes, pongan mucha atención, porque tendremos 74 grados como máxima y 50 como mínima. Así es, y no se diga para el día siguiente, porque la temperatura estará a 69 grados, la máxima y la mínima, por supuesto, estará a 48 grados. Así es que imagínate, 69 grados. Si haces una fiesta, me invitas. No. Sí, ya tengo ganas de carne asada. ¿Qué vas a llevar? Ah, pues mira, pues mucha hambre. No, yo para hambre yo traigo, y usted también, ¿verdad, amigo? Vámonos con la temperatura. Bueno, pero el día domingo tenemos un solesazo aquí bien radiante ahí en la pantalla y tenemos 70 como máxima y 47 como mínima. ¿Y qué tal el lunes? El lunes, feliz inicio de semana para todos ustedes, porque la temperatura seguirá estando a 69 grados, la máxima, y bueno, la mínima estará a 45 grados, compañera. Así es, riquísimo. Bueno, te cuento que el día... Cuéntame, cuéntame. ¿Qué fue? El día sábado, mi hija tenía calor en la casa. Mami dice como que está caliente, está caliente. Estamos experimentando unas temperaturas así medias fresconas y de repente un poquito así calientitas, no en los grados de calor que experimentamos en el verano, ¿verdad? Pero sí un poquito así como calorcito. Bueno, pues si tiene frío, pues lo que tiene que hacer es prender el calentón y si tiene calor, pues prende el aire acondicionado así de definitivamente. No hay por qué amargarse el existir. Señora, señor, bueno, nosotros nos vamos precisamente con nuestro gran amigo y compañero Marvin, el caballero de los deportes. Es que en esta ocasión nos va a traer mucha información, precisamente de deportes. Claro que sí, cuéntanos, Marvin. ¿Qué pasó con Carlitos Vela? A ver, ¿qué pasó con Carlitos, Marvin? Buenos días, Arizona presenta Los Deportes. ¿Qué tal? Gracias, chicas. Esto es Los Deportes. Déjenme les digo que se está poniendo interesante esa de la Copa MX. Allí en México, dice un jugador de México, yo no decido quién va al tricolor. Y eso pues porque mucha gente le dice que cuándo se va a ir al tricolor a jugar. Y esto pues Carlos Vela aclara que en su cuenta de Twitter que él no decide su convocatoria al tricolor. Pues ojalá y se lo lleve el Pío Juerrera a jugar uno de estos partidos que se juega contra Corea. Y pues vamos a ver cómo les va. Le apena el caso de Atlante y esto pues a la América después de haber ganado. Les recuerdo el día de ayer, les di la nota. Asegura Rey que le da cosa ver así a los potros. Sin embargo, espera que se sepa salir adelante a este equipo porque le ha ido muy mal. Como le digo, la América ha estado triunfando ahorita en lo que viene siendo la Liga MX. Le ha estado yendo muy bien. Y pues cada que ganan, híjole, hay que pasarles una escalerita porque se suben a su nube. Además, libertad para Messi. El jugador, usted ya lo conoce. Este gran jugador le dieron la libertad de escoger la posición de campo donde él se quiera poner. Imagínese usted, tiene como inmunidad en el campo y pues este jugador se puede poner donde él quiera sin que le diga nada al muchacho. Este Messi, un gran jugador en lo que viene siendo el fútbol. Además, déjenme les digo que Tijuana gana 1 a 0 al Monarca. Empata Querétaro y Santos a 0. Borrón y cuenta nueva para Vela y Ochoa. Vamos a ver cómo les va. Jiménez no jugará ante el Atlas. Esto ya lo confirmaron que Jiménez no va a estar jugando para el Atlas. Además, la máquina celebra 50 años de fútbol. Dos suspendidos tras la fecha 4 y esto en el torneo clausura 2014. Luego les vamos a dar la nota a quién suspendieron. Después de haber ganado, Pumas sigue dando mucho de qué hablar porque dice que su equipo va adelante a pesar de que el técnico ha tenido unos roces ahí con todos los seguidores de este gran equipo que es Pumas. Vamos a ver cómo les va en el próximo partido para que estén pendientes. Entonces, déjenme les digo que ahorita tiene dos altas, viene siendo el equipo de la América, 10 altas, el Atlante, el Atlas tiene 6, además el Cruz Azul tiene 8 y la Chivas tiene 6 altas. Vamos a ver cómo les va en este próximo partido. Así que no se despeguen del visor. Mañana regresamos con más información a esto que vienen siendo los deportes aquí por Buenos Días, Arizona. Vámonos a una pausa comercial y regresamos a Buenos Días, Arizona. ¿Qué tal? Pues estamos de regreso después de esta pausa comercial aquí a su programa Buenos Días, Arizona, por su canal 41.2. Así que si quiere hablarnos por teléfono, mandándonos un mensaje de texto, llame al 623-205-7625. Bueno, déjenos un mensaje de texto y con mucho gusto lo vamos a transmitir en vivo aquí en su programa. Gloria, que diga, Yadira, perdón, buenos días. Buenos días, Marvin. Muy importante el día de hoy sobre cuando estornudamos, porque a veces que nos dicen salud y a veces que no nos dicen nada. La pregunta de mí para ti es, ¿por qué crees tú que estornudamos? Bueno, pues yo a veces estornudo a la gente a veces por el polen de las flores cuando viene la primavera o también por el polvo. Claro que sí, hay muchos factores por los cuales nuestro cuerpo tiene esa reacción de estornudar. En los tiempos antiguos solían decir y pensar que cuando las personas estornudaban, el alma se les salía por la nariz. Imagínese usted, a raíz de esto se crearon muchos mitos y a nivel cultural, las personas siempre usan el decir salud. En español, los americanos dicen, God bless you, y muchas veces hasta te dicen Jesús, como una reacción al bendecirte porque tienes precisamente esa reacción. Pero todo esto es simplemente un mito. Nada pasa. Hay otras historias también que suelen correr alrededor de esto que dicen que si estornudas es porque te mueres por fracciones de segundos. Imagínate, pero tampoco es cierto. La única realidad es lo que acaba de decir precisamente Mervin, que es una reacción del cuerpo al estar alrededor de polen, de polvo y de muchas situaciones así. Pero ¿qué hay que hacer? Ahora con la enfermedad que hemos visto del H1-1, uno tiene que tener extrema precaución. ¿Por qué? Porque cuando tú estornudas, el nivel que cubre tu extornudo es alrededor de, creo, si no estoy bien segura, creo que son como 8 metros cuadrados. Imagínate tú, imagínate tú, y esto viaja a una velocidad disparada de 165 kilómetros por segundo. No, pues imagínense para la otra vez que estornudas, ah, pues oiga, porque 8 metros alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desafortunadamente y afortunadamente tenemos que estar en público cuando estamos en una situación de refrío o de alergias. Entonces, hay que prevenir porque se han dado todos estos casos de enfermedades virales en las cuales, pues nosotros no tenemos el control, pero sí la responsabilidad de no permitir que nuestras bacterias se expandan a esa magnitud, ¿verdad? Entonces, un consejo ahí en casita, si usted anda estornudando mucho, si tiene gripa, le recomendamos, tape su nariz, porque si no, por eso se da mucho el caso en el trabajo. Y cuando van al trabajo enfermos, tienen gripa, estornudan, hombre, pues sí, ahí queda la aclaración de que se extiende 8 metros alrededor de tus compañeros. Entonces, quiere decir que cuando vayas, no vayas mejor a trabajar y si vas a estornudar, taparte bien la nariz, porque 8 metros es mucho. Imagínate tú, aparte de que quizás nos dé un poco de vergüenza estornudar y nos tapemos las narices, porque se da el caso de que te quieres tapar la nariz para que, pues no salga todo eso, que las personas no te escuchen, no debes de hacer eso porque eso causa muchos problemas. Imagínate la presión que tiene para salir, 165 kilómetros de presión por segundo. Entonces, si tú te tapas la nariz, todo eso se te regresa, se te regresa y viene disparado hasta tu cerebro y te puede dañar los tímpanos del oído y te puede dañar varias partes de tus áreas auditivas. Entonces, ten mucho cuidado, lo más que recomiendan los expertos es que uses o traigas contigo siempre una toallita como un kleenex o algo así para que te tapes, pero no lo cierres. Entonces, aparte de traer contigo siempre de esa antibacterial para que limpies tus manos de cualquier germen y a la hora de saludar a alguien, porque la reacción es que uno se pone sus manos en su cara, entonces no transmitir esos gérmenes a la persona que esté a tu alrededor. Familia, hijos, tocas baños, tocas manos, tocas niños, tocas de todo. Siempre, siempre, siempre ten en consideración eso. Si no te puedes lavar las manos, que es muy importante, entonces usa tu hand sanitizer. Bueno, pues dicen que no sale muy bueno y yo les recomiendo traer poquito alcohol para desinfectarse las manos. Pero si no hay esa alternativa, pueden usar. Se pueden usar. Además, pues, si están malitos, pues mejor que se queden en casa, se recuperen más pronto y así no enferman a más personas, porque también se da mucho el caso, como lo acabas de mencionar, estornudas. Si no traes toallas, quedan las manos y luego las manos abres una puerta, quedan todas las puertas que agarras, toda la gente abre las puertas y ahí es donde se provoca este desenlace donde se empieza a enfermar la gente, se empieza a contaminar. No es malo. En realidad, el estornudar y el enfermarse de gripa es de lo más natural. No era malo antes, pero hoy sí tenemos que ser muy precavidos porque las bacterias hoy son menos vulnerables a ser aniquiladas. Entonces, como las enfermedades H1N1 no habían proliferado antes, en cierta forma creo que tiene que ver con el descuido de nosotros mismos a no tener las debidas precauciones. Bueno, pues yo digo que no tiene nada malo ya eso del HN1 pasa a ser otro término que se ha crecido aquí en Phoenix y en varios estados, hasta en México también ha crecido eso, pero creo que es una manera de que el cuerpo pues se desintoxica, se libera, expulsa uno todo lo malo del cuerpo. Pues es una reacción. Vamos a decirle a nuestros amigos que nos están viendo esta mañana, que si ellos trabajan en un restaurante, si tú trabajas en una área donde tú tienes que estar tocando cosas, no vayas a trabajar. Enfermito, quédate en casa, reposa, toma líquidos, cuídate, quiérete, porque de esa forma parte de todo te vas a recuperar más pronto y no te vas a sentir incómodo a la hora de estornudar. Bueno, pues estos fueron los consejos, así que si usted va a estornudar, no se crea de todos esos mitos que se han estado llevando, que se le sale el alma y que lo que se le sale es parte de la naturaleza. Así es. Si es alérgico al polen o a otra cosa, los perros, los gatos, que también hay gente que por eso estornuda, no se preocupe, es de lo más normal, nomás si se enferma de gripa, trate de quedarse en casita para que no contamine a las demás personas y se enfermen. Y si es algo ya, Mervin, también como bastante frecuente en usted, si se da cuenta que tiene esas reacciones por ya más de tres días, lo mejor y lo más recomendable es que usted vaya con su doctor y se atienda, porque de ahí puede venir diferentes tipos de enfermedades. Y que se puede enfermar más. Eso es como una alerta, una alarma, ¿verdad? Si usted ya conoce su cuerpo y sabe, ok, en la temporada XX yo me enfermo de las alergias, pues no tenga usted ningún cuidado, ¿verdad? Tres días y que van a chequearse con el médico. Pero si persiste, no, hay que atenderse. Bueno, pues te invito a una pausa comercial y regresamos aquí a su programa de Buenos Días. Arizona. Presenta Belleza al Día. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Buenos Días, Arizona. Qué bueno que está usted ahí en sintonía de este su programa. Y estamos con una invitada muy especial en esta mañana aquí con nosotros y queremos darle la bienvenida a Yuridia. Bienvenida, Yuridia. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Yuridia. Contenta de estar compartiendo contigo en este momento. Bueno, y estarle trayendo una información muy importante a todos nuestros televidentes. Tengo entendido, Yuridia, que tú eres una realto de bienes y raíces de la compañía H.A.M., ¿es correcto? Claro que sí, Gloria. Mira, pues tenemos, la verdad, bastantes programas, excelentes programas. Así es, bueno, y estamos ofreciendo, ¿verdad?, a todo nuestro público esta información, ya que si usted está en búsqueda de esa casa, la casa de sus sueños, pues Yuridia le puede dar un buen servicio. Así es de que llame a Yuridia al 602-794-5763. Yuridia, ¿cómo es que las personas las están calificando en este momento para obtener una casa? ¿Tienen que tener crédito? Claro que no, Gloria. Mira, podemos ayudar a cualquier persona con crédito o sin crédito califica. Eso. Bueno, lo que ustedes querían escuchar, amigos, con crédito o sin crédito, ustedes pueden calificar para tener esa casa. ¿En cuánto tiempo se está procesando para poder obtener un préstamo? ¿Cuánto está durando ese proceso? Pues mira, Gloria, ahorita es súper sencillo. Es de dos a tres semanas, Gloria, puede calificar a una persona. ¿De dos a tres semanas es lo que se está solamente durando para poder procesar y que esa persona sepa ya si va a calificar o no? Claro que sí, Gloria. Ahorita es súper sencillo. Lo que te iba a decir también, Gloria, pueden calificar con el A-Team. No necesitan seguro social. ¡Wow! Perfecto. Bueno, para todos ustedes, amigos, esta información es importantísima. ¿No tiene que tener seguro social con su ITN? Sí, Gloria. Usted puede calificar así es de que llame a Yuridia para más información al 602-794-5763 y ella le va a estar dando más información acerca de estos préstamos que están tan accesibles a todos ustedes. ¿Qué tipo de casas son las que tienen ahorita ustedes? Pues mira, Gloria, ahorita tenemos bastantes casas de subasta. Eso es lo que nos restamos, estamos trabajando más con eso ahorita. Ahorita tenemos casas hasta de 50 mil. ¡Wow! ¿Todavía pueden alcanzar nuestros amigos casas entonces muy económicas? Claro que sí. Tenemos condominios también hermosos, 100% remodelados, casas 100% remodeladas por todo el valle. Bueno, sabemos que hay mucha gente que en unos años atrás perdieron sus casas. ¿Ahorita pueden ellos calificar para un préstamo? Claro que sí, Gloria. Mira, ahorita pueden calificar. Si perdieron su casa hace dos o tres años, ya pueden calificar en este momento. Bueno, recuerde, solamente tiene que llamar a este número 602-794-5763 y usted puede tener su casa en unos próximos meses, ya que recordemos que solamente se toma de dos a tres semanas para investigar lo de su préstamo si es accesible. Y puede usted calificar para una de estas casas de subasta baratísimas, dice Yuridia, hasta de 50 mil dólares usted puede tener una casa. ¿Cuánto más o menos es el entre que están pidiendo? Gloria, ahorita está baratísimo. Estamos pidiendo de 8 mil a 10 mil dólares. 8 mil a 10 mil dólares de entre. Bueno, amigo, ahí está la información. Recuerde que Yuridia es una experta en bienes y raíces que le puede ayudar, le puede asesorar en esta búsqueda tan importante para usted y para su familia, que es tener una casa propia. También le puede ayudar con modificaciones, si usted así lo desea. Así es de que llame a Yuridia al 602-794-5763. Bueno, Yuridia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer. Fue un placer conocerte, Gloria. Claro que sí, amigos. Y quédese ahí con nosotros porque tenemos más aquí en Buenos Días Arizona. No le cambie de canal. Belleza al día. Así es, amigos. Regresamos después de esta pausa comercial con todos ustedes a través de su canal favorito, canal 41.2. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de algo, hijo, a la que nos importa muchísimo a todas las mujeres. Así es, la famosa Ursuela. Así es, bueno, para este gran tema tenemos precisamente a nuestra gran amiga y compañera ya, Jordana, Jordana Mendoza de Beauty Salón. Jordana Mendoza de Beauty Salón. Jordana, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Dilcia. ¿Cómo estás? Gracias. Platícanos. Disfrutamos esta mañana tan agradable. Que es una incomodidad, ¿verdad, Jordana? Claro que sí, mira, la Ursuela es un problema muy común en el cabello y esto se debe al abuso de aparatos eléctricos, ya sea la secadora, la plancha, las tenazas. También lo causa que la gente no se pone tratamientos en el cabello en las puntas. Déjame platicarte que la grasa natural del cuero cabelludo nunca va a llegar a lo largo del cabello. Nosotros creamos en el cuero cabelludo una grasa natural, pero si el cabello es muy largo nunca va a llegar a las puntas. Entonces esto lo tenemos que reemplazar con tratamientos ya sean naturales o tratamientos que tú puedes comprar en el mercado, ¿verdad? Nunca quiero platicarte también que la Ursuela nunca se va a quitar con los puros tratamientos. El tratamiento te ayuda a prevenir y quizá disminuir las puntas abiertas, pero definitivamente para la Ursuela no hay cómo cortar. Otra cosa muy importante que la Ursuela si no la quitas, la Ursuela se va subiendo. ¿Y qué pasa? Mucha gente tiene el cabello muy largo, pero tienen la Ursuela. Van al salón y te dicen despúntame nada más, no quiero perder el largo. Uno hace lo que el cliente pide, ¿verdad? Pero la Ursuela va subiendo, como te digo. ¿Y qué va a pasar? Que con el tiempo vas a tener que cortarte el cabello más corto. Entonces para prevenirlo pónganse sus tratamientos, sus despuntadas de cabello cada dos o tres meses y pues visitarnos. Así es. Bueno, para todas aquellas personas que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo para no sentirme tan incómoda al traer la Ursuela? Muchos optan, como tú dices, con tratamientos, ¿verdad? Con tratamientos. Pero lo mejor es cortar. Cortar, sí. Cortar el cabello, sí. Despuntarlo. Despuntarlo, darle mantenimiento cada dos o tres meses, su despuntadita, sus tratamientos en la casa y así van a tener un cabello saludable. Jordana, ¿y de qué viene esta Ursuela? Porque ya sabemos, como lo acabas tú de mencionar, que viene siendo de la pinza, de las tenazas, de plancharnos el cabello. ¿No hay por usar un shampoo que no es bueno para tu cabello? Pues sí, siempre es recomendable usar un shampoo adecuado a tu condición del cabello. También el exceso de químicos, tú sabes que los tintes comerciales contienen mucho peróxido, mucha amonia y esto tiende a resecar el cabello. ¿Y qué pasa? Cuando el cabello es reseco, tiende a abrirse las puntas del cabello. Esto, añadiendole el abuso de los aparatos eléctricos que usamos, que es la secadora, la plancha, las tenazas, pues eso es lo que va a pasar, que las puntas se abren. Bueno, Jordana, y para aquellas, todas aquellas personas televidentes, ¿verdad?, que están precisamente mirando Canal 41.2, en esta ocasión, ¿a dónde deben de ir para más preguntas? ¿Cuál es el número de teléfono al cual ellos pueden llamar? Y sobre todo, hacer esa cita, ¿verdad?, para que tú les arregles lo que viene siendo el cabello. Mira, nos pueden visitar en el 4232 al norte de la 7 avenida, es tres cuadras al norte de la Indian School, o nos pueden llamar al 602-285-107, si usted tiene alguna pregunta, incluso si tienen algún evento cerca, ahora para el 14 de febrero, si usted quiere hacer un cambio de look para sorprender a su pareja, con gusto le vamos a ayudar. Llámenos nuevamente al teléfono, 602-285-107, y con gusto les vamos a ayudar. Así es, amigos, bueno, para preguntas y con una respuesta muy buena para todos ustedes, televidentes, bueno, el número de teléfono es el 602-285-107, en el cual pueden hacer una cita, ¿verdad?, y Jordana, con todo el gusto del mundo, pues va a poder atenderlos en español, en inglés, ¿verdad, Jordana? En español y en inglés, claro que sí. Así es, mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos con esto y mucho más aquí en Buenos Días, Arizona? Ya estamos de regreso aquí a su programa, Buenos Días, Arizona, este es el canal preferido de la familia 41.2. Déjenme les digo, chicas, que pueden mandar su mensaje de texto al 623-205-7625, chicas. Así es, amigos, como lo está diciendo Marvin, ustedes pueden mandarles un mensaje de texto al 623-205-7625, y bueno, la cordial invitación para que se sigan quedando con nosotros, recordándoles también que su programa, Buenos Días, Arizona, se transmite en vivo. Así es, ¿verdad que sí, niñas? Claro que sí, también recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, y ahora también nosotros estamos en vivo, en el www.canal412.net y www.canal412.com. Pero ayer me dice nuestro director que el que está en vivo es en el .net. Así es. ¿Verdad? Entonces, hoy góstate, porque todavía tenemos más invitados, tenemos más diversión y mucha más información, viene el tema cristiano y todavía mucho más. Claro que sí, hay mucho más aquí en Buenos Días, Arizona, y bueno, hemos estado hablando acerca del tema de esta torre y fel, ¿verdad? Y en la torre. Que fue construida, ¿en qué año dijiste? En 1887. En 1887. En 1887, y hoy pues es un gran monumento, es un gran lugar donde muchas personas desean ir a viajar, ya que es el emblema de París, y pues qué importante se ha convertido lo que en algún tiempo algunos criticaron como feo, como que no iba a funcionar. Hoy en día es toda una arte, y ¿quién no quiere ir para allá, verdad? Claro que sí, aparte de eso, todas las controversias, ¿verdad, chicos? Que se dieron a raíz de eso, que hasta el propio Hitler la quiso hacer pedazos, mi gente, pero no pudo. En aquellos tiempos ya saben que ese señor tirano del mundo quiso destruirla, mas sin embargo no pudo. Hoy por hoy sigue de pie, sigue siendo una de las estructuras, el emblema de Francia, y nosotros felices de que podamos ir pronto, quizás transmitiendo el programa desde allá. Eso, imagínate, eso sería muy bueno, claro que sí, por supuesto. Hay que pedírselo a nuestros directores. Claro que sí, director, por favor, vámonos para París. Bueno, antes que nada, también déjenme decirles algo así muy importante, algo así rapidito, ya que estamos hablando de la torre, bueno, antes que nada, para que mis compañeros no me estén dando ahí carrilla, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, bueno, que la torre, infiel, eso, infiel, yo le digo infiel, no sé por qué, pero bueno, la diseñó dos personas, una pareja, esta persona se llama Mauricio, y bueno, la otra persona, una personita que lo seguía también en ser una gran diseñadora fue Emily, y fue construida en 1889, y bueno, ellos buscaron un diseñador, ¿verdad? Porque para hacer esta gran estructura de 367 metros necesitaban precisamente un ingeniero, ¿y quién creen que fue? Así es, un gran ingeniero francés de nombre Mauricio, y el fiel, así es, y por eso que se le llama precisamente la torre infiel. ¿De por el apellido de él? Así es, porque este francés quería que conociera todo el mundo, que conocieran París, entonces lo que pasó fue que dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues ya tengo la torre, y vámonos en toda la torre, y precisamente esto se ha ido, esto se ha ido, bueno, se ha ido dando muchísima publicidad, tanto que tiene que ver mucho con lo que se refiere a las relaciones sexuales, ya que al tiempo de casarse, precisamente los novios ya están pensando en ir a París, ¿y quién dijo que en París venían los niños? Ah, no, ¿quién dijo? Tanta publicidad se le ha dado, tanta publicidad se ha dado a conocer con esta torre, bueno, que mucha gente dice, ay, voy a ir a París, a ver si puedo salir embarazada, bueno, voy a ir a París a mi luna de miel, es por eso que la torre infiel, bueno, pues precisamente se le ha dado tanta publicidad, y fue construida en 1889. Y es sinónimo, como lo acaba de mencionar, Dilcia, sinónimo del amor, si usted quiere pasarse un supertiempo romántico, todos los enamorados, pasar su luna de miel, hoy que viene el 14 de febrero, mi gente, aprovecha y pida, pide y se os dará, ¿cierto? No, entonces... Pero no más niños, ¿eh? No vayan a pensar eso, no se las vayan a creer, que los niños están hechos por allá en París. Y no vienen de París. Y no vienen de París, ni tampoco los trae una cigüeña, ¿eh? No, 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 no. Ah, sí, es mucho más. Pero, ¿saben qué, chicos? Hoy hemos aprendido mucho, ojalá que nuestra gente en casita se lo haya gozado también, pero a mí me hace falta algo esta mañana. Ah, sí, es cierto, bueno. ¿Verdad? ¿Qué me hace falta? Me hace falta un chiste mañanero, hay que empezar con la alegría también. Bien, hoy no te vas a escapar, Mervin, pues nuestra gente está ahí acostumbrada a ese buen humor que te representa. Sí, sí, caracterizando, por supuesto, un martes más, ¿por qué no? Con el gran chiste de Mervin. El chiste se los voy a dejar por el ratito. Y supimos que andabas por... Algo de torre, algo de torre, ya que no juegan con la torre y que la torre... Y en la torre nos van a dar... No, lo que sí les puedo decir que por ahí, por ahí, este, me dijeron, nada, mis notas, uno que es investigador. Porque aquí todo se investiga. Amigos, recuerden, los tránsitos son amigos. La gente que va a París, uno aquí acostumbra irse al parque a caminar, mucha gente acostumbra irse ahí a la torre... ¿A la torre de dónde? A la torre de Eiffel. Ah, bueno. Ahí se acostumbran a ir con su botella de vino y un buen pan ahí francés. Un panecitos francés. Entonces van, se acomodan ahí y le sacan un pedacito, se comen un pedacito de pan y un pedacito de vino, y un traguito de vino. ¿Qué es eso, amigo? Y pues, se llevan la botella porque se llevan el puro pan, se ahogan ahí, ¿no? Ahora, entonces, se comen el pan y es para pasarse... Pero es que no le ponen mantequilla para que resbale. Bueno, sí, le ponen tantito aceite de olivo ahí al pan. Sí, claro. Para que sepa más bueno. Pero acostumbran, ya sí es una tradición, ir ahí a la torre Eiffel y ahí en una orillita y se ponen a comerse su pan y su botellita... Pero fíjense, nada más que el diseñador, que precisamente diseñó esta gran estructura, le puso su apellido también. O sea, yo la diseño, yo la hago, dijo el ingeniero, pero póngale mi apellido. Pero hay una razón por la cual le puso el apellido, chico, le puso el apellido porque para este entonces había mucha controversia. Pues los pariseños le parecía una obra, lo que para nosotros hoy es una obra majestuosa. Para ellos fue algo horrible, no lo querían. De hecho, nadie estuvo de acuerdo en esa construcción, pues para la época, ¿verdad? No tenía nada que ver con la vista que daba en París. Entonces dijeron, si no la construyen para 1900, todo se va a tener que demoler. Entonces este ingeniero, Gustavo Eiffel, dijo, no, yo la hago porque la hago. Y le pongo mi apellido. Y le pongo mi apellido para que se les quite. Lleve el sello de calidad. Sí, es cierto, que es importante porque no típicamente un ingeniero pone el apellido a la construcción, pues no es el que la paga ni el que la diseña, simplemente el que la construye. Así es que todo nota muy interesante. Eso que ya donde quiera hacen pequeñas réplicas. Así es, es debido a la publicidad, ya salen camisetas, la podemos mirar en camisetas, en cuadros. En Las Vegas, en Las Vegas. 17, hay 17 réplicas donde se pueden admirar exactamente la estructura y la más típica que nosotros conocemos aquí, pues es quien no la ha visto, la de Las Vegas. Muy interesante, de verdad. Yo miré una réplica chiquita en un canal, no sé, bueno, no en un canal, pero está ahí en la 44 calle, en la Van Buren, ahí van a poder mirar una réplica chiquita. Ah, pues hay que ir, pero ahora creo que nos vamos a una pausa comercial o todavía no. No, sí, nos vamos a ir a una pausa comercial porque tenemos más aquí en Buenos Días, Arizona. Hay más invitados aquí en casa, así es de que no se vaya, quédese con nosotros. Esto es... ¡Buenos Días, Arizona! Buenos Días, Arizona presenta... Las Noticias. Ya estamos de regreso aquí en Buenos Días, Arizona, y este es su segmento, Las Noticias Cristianas. Bueno, quiero decirles a todos ustedes que se pusieron como meta en este año 2014 leer la Biblia desde su comienzo hasta el final, pues juntamente con ustedes se ha unido un grupo de jóvenes brasileños quienes tienen la meta de leer la Biblia en 42 días. Esto comenzó el primero de enero del 2014. Se están incentivando a estos jóvenes teniendo diferentes reuniones en lugares públicos como centros comerciales, plazas, y como premio les están otorgando una camiseta la cual tiene en la parte de al frente escrita, Yo gané el desafío. Y en la parte de atrás también tiene escrito, he leído toda la Biblia en 42 días. Esto es un reto para estos jóvenes ya que no solamente les ayuda a terminar esta meta que es leer la Biblia, sino que también pues están haciendo una disciplina diaria, están haciendo una organización y a la vez una autosuperación que los está destacando como ganadores y exitosos por lo que están logrando. También queremos felicitar a Mandisa, quien ganó dos premios Grammys por su canción Overcome. Felicidades, ella es una cantante cristiana y pues queremos felicitarla desde aquí por ese éxito. Los cristianos en los premios Grammy ganando, yendo hacia el frente, representando el nombre del señor. Así es de que eso es de aplaudir. Felicidades también a este grupo de jóvenes por estar poniendo su tiempo, su vida, su energía en algo muy importante que es leer las escrituras. Queremos también destacar, como lo ha hecho el periódico Universal, acerca de todos estos personajes cristianos como Yuri, Ricardo Montaner, Lupita, Ernesto, D'Alessio, y cada vez son más los artistas que se unen a este grupo de personas que están encontrando una razón para cambiar sus vidas. Quienes han sido hombres y mujeres en la fama, en escenarios, en aplausos, en giras y otras cosas que los han rodeado, hoy han cambiado o están dirigiendo sus vidas hacia una causa muy importante que es conocer al señor y estudiar la palabra. Así es de que felicidades a todos estos artistas que están encontrando un balance, están encontrando una experiencia en Jesús. Queremos también decirles que miles de personas han participado en lo que viene a ser una manifestación en contra del aborto, los cuales resistiendo temperaturas gélidas y han desafiado y se han unido al gobierno en esta protesta, que han tenido una marcha también en favor de la adopción para los niños y digno al aborto. Felicidades a todos ellos por estar unidos en una causa tan importante que es defender la vida. También queremos decirles que el pastor Saeed Abedini, quien sabemos que por tiempo ha estado bajo rejas, un pastor cristiano, pues sigue en la prisión, pero lo han cambiado de la prisión donde estaban todos los presos por crímenes, por asesinatos, aunque sigue en la misma prisión, pero ahora está en el lugar donde están los presos políticos. Sabemos que esto está siendo una protesta, está uniendo muchos pastores, está uniendo miembros del Congreso de los Estados Unidos que están peleando a favor de este pastor, ya que está encarcelado por una causa injusta y muchas personas se han unido a la protesta, apoyar a su familia, a sus hijos, a su esposa que está aquí en Estados Unidos para poder hacer algo al respecto. Esto nos da gusto ya que después de que estaba en estas celdas donde estaban todos estos presos, ahora está donde están los presos políticos, aunque sigue siendo para él un desafío, ya que se encuentra en graves problemas de salud, ya que cuando él fue puesto bajo prisión, le dieron una golpiza que causaron heridas internas y estas heridas necesitan operación, la cual se le ha negado. Entonces el estado físico del pastor Abedini es un estado pues no el mejor. Sigamos haciendo nuestras oraciones a favor de todos estos hombres y mujeres que están sufriendo persecución y que están sufriendo por una causa que es por causa del Evangelio. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Buenos Días Arizona y este fue su segmento de Noticias Cristianas. Quédense con nosotros porque aún hay más nuestros invitados después de este comercial. Tenemos ese regedio para todos ustedes que tienen jóvenes en casa, ¿verdad? Porque sé que muchos padres y mamás, por supuesto, solteras trabajan, ¿verdad? Y bueno, precisamente para que esos jóvenes no se vayan por otros caminos, bueno, tenemos aquí a nuestro gran amigo José y Raquel de Boys Scout, bueno, que nos van a dar muchísimas informaciones acerca de cómo podemos lograr que ese jovencito que tenemos precisamente en casita o esa jovencita que tenemos también en el hogar, bueno, puede ser una gran persona el día de mañana y bueno, de eso precisamente se encarga nuestro amigo José de Scout. Adelante, José, danos esa información. Muchas gracias, sí, mira, el programa de los Boy Scouts es un movimiento, ¿verdad?, que ha estado en los Estados Unidos y a nivel mundial a más de 100 años. Y nosotros aquí en Arizona estamos tratando de promover el programa de Soccer y Scouting. Y estamos, este, lo que queremos es que los niños entren al programa de los Boy Scouts, que en español se traslade al escutismo, ¿verdad?, para que los niños vayan a sus campamentos de verano, para que puedan avanzar en sus rangos, para que puedan aprender a cómo ser mejores ciudadanos y para que puedan obtener muchos logros a través del avanzamiento de los Boy Scouts. El Soccer y Scouting ha estado por lo menos unos cinco años aquí en Arizona y ahora tenemos tres ligas que estamos sirviendo a más de 700 niños. Entonces, estamos tratando de que los niños aquí en Arizona se unan al programa de los Boy Scouts para que se puedan divertir y para que puedan aprender muchas cosas. Bueno, precisamente para usted, señora, que está por allí en casita, señor, usted también, yo sé que, pues, muchos de los padres de familia trabajamos, ¿verdad?, o de las mamás solteras también trabajamos bastante. Y, bueno, ¿cómo poder lidiar con ese joven, con esa jovencita, para poderla llevar en un buen camino? O quizás, ¿verdad?, ya está en un mal camino, poderla enderecer en el precioso camino de la vida. Y ustedes nos ayudan. ¿Cuáles son los requisitos para que ese jovencito, porque muchos de nosotros, como les acabo de mencionar, trabajamos y dejamos o tenemos la costumbre de dejar a nuestros jóvenes en casa? ¿Por qué dejarlos en casa cuando están ustedes, precisamente, para ayudarnos? Se pueden registrar los niños con los Boy Scouts of America, con la 20K y la Thomas. También pueden llamar a 602-955-7747. Hay un costo, pero también ayudamos a las familias que no pueden apagar el costo, los ayudamos con los fondos también, con sponsorships. La programa va a comenzar marzo 16, martes y jueves. Jugamos en la Escuela de Excelencia, por la 20K y la Thomas, y también en Little Canyon Park, por la 33 Avenida y la Missouri. Bueno, ya hablando de todo lo que es Boy Scout, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo poder llevar a mi joven a, precisamente, a este programa de Boy Scout? ¿Cuál es el requisito? Bueno, los niños, o sea, hay unos, bueno, es todo por edad. Los niños en el soccer scouting pueden empezar a jugar desde los 6 años. De los 6 años a 18 años. Hasta 18 años, ¿verdad? Entonces, los ponemos por edades, ¿verdad? Entonces, los niños que son, por ejemplo, de 6 a 10 años son los Cub Scouts, y los de 11 a 18 son los Boy Scouts. Entonces, si me permites, yo quisiera también anunciar de que en febrero 22 vamos a tener una demostración muy grande aquí en Arizona. Es el show más grande que tenemos de los Boy Scouts anualmente, en donde, por promedio, llegan unas 23 mil personas a participar. Cada año lo hacemos en diferentes sitios. El año pasado lo hicimos en el estadio de Glendale, y tuvimos una asistencia de casi 19 mil personas. Entonces, invitamos al público, invitamos a los padres que, por favor, vengan. El costo es muy mínimo, es como 5 dólares por familia. Van a haber muchos juegos, van a haber muchas actividades, y ahí vamos a tener un torneo de soccer scouting para que si sus hijos se quieran unir al programa, ahí lo pueden hacer también. Bueno, y para una mayor información que todos nuestros amigos televidentes estén mirando, precisamente, Buenos Días, Arizona, a través del canal 41.2, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cuál es el número de teléfono en el que el televidente puede comunicarse? 602-955-7747. Una vez más, por favor. 602-955-7747. Y para que las personas, por ejemplo, quieran ir a mirarlos a ustedes, para que le den una mayor información ya personalmente, ¿a dónde tienen que ir? 2969 North Greenfield Road, está por la 20 calle y la Thomas. Ok. Bueno, lo que acabo de entender es que el único requisito es que este jovencito tenga la edad de entre los, ¿qué edad me dijo? De 5 a 18 años. De 5 a 18 años, puede ser después de escuela, ¿verdad? Sí. Y mujeres, puede ser niños o niñas también. Niños y niñas. ¿Qué más les pueden enseñar ustedes en su programa? Bueno, yo puedo contestar eso. Sí, claro, adelante, adelante. Bueno, aparte de que van a jugar soccer, que es una cosa bien importante, también les vamos a enseñar muchos logros. Por ejemplo, en el programa de los Boy Scouts, los niños pueden aprender 100 diferentes valores o logros. Por ejemplo, pueden aprender de mecánica, pueden aprender de aviación, pueden aprender sobre ciudadanía. Y todos estos logros que los niños capturan y que logran obtener, se van a reflejar cuando ellos se ponen su uniforme y tienen sus diferentes patches, sus diferentes logos. Yo no sé si el público me imagino que ya ha visto a los Boy Scouts, es una presencia mundial. Claro. Cuando tienen sus patches, eso significa a qué nivel está ese niño, qué cosas ha hecho, qué cosas ha aprendido. Sí. Aquí también en Arizona queremos sacar a los niños a los campamentos de verano. Es una cosa muy importante, que ellos vayan y que tengan esa experiencia. Y nosotros tenemos cuatro campamentos aquí en Arizona, dos en Payson, una aquí, en Phoenix, que está por la South Mountain, y en Lake Pleasant. Entonces queremos que los niños, aparte de jugar soccer, que también se envuelvan y se empaten en lo que es el programa de discutirmo de los Boy Scouts. Ok. ¿Cuál es el valor más importante que enseñan ustedes a los estudiantes que por primera vez asisten a su club? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que le enseñan primeramente? Bueno, es la ciudadanía, el desarrollo de su carácter. Queremos que los niños, a través de este programa, cuando están pasando por el programa, que aprendan a hacer las decisiones correctas y que tengan su moral bien y que puedan ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores padres y mejores hijos también. Bueno, y aquel jovencito, ¿verdad?, o jovencita, que esté teniendo algún problema en lo que es en el hogar, ¿ustedes tienen ese consuelo precisamente para brindarle a ese joven y de cómo poder sobresalir? ¿Hay una junta con sus padres? ¿O cómo les aconsejan ustedes cómo remediar o cómo tener esa solución para ese problema que se está viviendo en el hogar? Bueno, eso es parte del programa. O sea, los líderes de los Boy Scouts, es como por decir el segundo papá o la segunda mamá afuera del hogar. Entonces, a través de los campamentos, a través de las actividades, los niños, hemos aprendido que ellos se abren, se abren más a los adultos y les pueden explicar cuáles son los problemas que tienes y nosotros podemos buscarles solución a eso. Eso es parte del programa también. Así es. Bueno, pues muchísimas felicidades precisamente por pensar en los jóvenes del día de mañana y en esos hombres que quizás precisamente en el futuro van a ser grandiosos, ¿verdad?, y aquellas mujercitas, pues también unas lindas personas el día de mañana en el futuro. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por tener ese tiempo precisamente para darle la información a todos nuestros amigos televidentes. Gracias, Raquel. Gracias, José, de verdad. Y bueno, ojalá que los podamos tener más adelante aquí en el programa de Buenos Días, Arizona. Así es, bueno, seguimos con todos ustedes a través de Canal 41.2. Esto es Buenos Días, Arizona. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en un rapidito, así, 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 nada más, señora. No le mueva, quédense con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en este subprograma Buenos Días, Arizona. Y para este segmento de salud mental hemos invitado al doctor Akiva Rubinstein, quien es un doctor en psicología, también tiene un doctorado en lingüística y un doctorado también en educación. Así que vamos, tenemos algunas preguntas a las cuales le queremos formular, pero queremos iniciar del porqué o qué importancia tiene el hecho que una persona vaya a descansar temprano, que vaya a dormir, que vaya a la cama temprano, tarde, a medianoche. Queremos conocer cuáles son los resultados también de no descansar, cuáles son las consecuencias de descansar, de no descansar. Y por supuesto que para ello, el doctor Akiva es el mejor especialista para contestarnos sobre salud mental. Doctor Akiva, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día, Pastor. El placer por primera vez en Buenos Días, Arizona. Por primera vez, es cierto. Pero hoy en la noche estará en el programa... Pregúntale a Luis. Pregúntale a Luis, que es otro tema que usted domina muy, un programa que domina muy a la excelencia. Me encanta el programa. Doctor Akiva, hoy queremos saber las razones de la importancia del poder descansar, de ir a la cama temprano, poder dormir temprano. ¿Y cuál es la mejor hora para empezar a dormir? La mejor hora, resulta ser que en hebreo existe la palabra día y la palabra noche. Y en la mente del judío, y en la palabra de Dios, solamente el día se cuenta en horas. Ok. En la noche se cuenta en vigilias. Interesante. En vigilias. En vigilias es porque tiene que haber un vigilante. Ok. Ok. Y este... Pero por eso se dice que, por ejemplo, que nuestro señor falleció, pues lo crucificaron, dice, ¿a qué hora? A la medianoche, al mediodía. No. Dice que en la Biblia dice que lo llevaron a la cruz de la tercera hora de la mañana, que son las nueve. Exacto. Y que murió en la novena hora, que son las tres de la tarde. Exacto. Porque el judío y la palabra de Dios enseña que el día se divide de seis a seis. Entonces, las seis es cero horas, las siete es la primera hora del día, las ocho es la segunda hora del día. La Biblia dice que el sabio está en su casa ya para la primera vigilia. Perfecto. Que eso quiere decir un poquito después de las seis de la tarde. El sabio para la tercera vigilia. Primera vigilia. Primera vigilia. Ok. La primera vigilia. Y son... La Biblia habla de dos vigilias, ¿verdad? La primera vigilia, la segunda vigilia, y luego ya viene la mañana. Pero el primer día de la semana. Y estábamos hablando de que cuando me preguntó Yadira, que a qué hora yo dormía. Yo le dije lo más temprano posible, porque me quiero levantar lo más temprano posible. Ok. Y me pregunta por qué. Y yo le digo, porque yo sé algo que tú no sabes. Chequen el dato, esto es interesantísimo. Hay una relación, la vigilia de la noche con el vigilante de la noche. Sí. La persona que sufre de depresión o de psicoticismo alto, tiene una condición que en inglés se llama hypervigilance. Ok. Que es, quiere decir, súper o hipervigilante. No descansa. No descansa. No descansa. No descansa. Es porque tiene que estar en vigilia. Por el temor que lo controla. Entonces se vuelve hypervigilance. Ok. Sin embargo, el que duerme temprano y se levanta temprano, aprende más y tiene menos vicios. Es verdad, sí. Yo recuerdo mi tiempo en el seminario. En el tiempo del seminario trataba de dormir entre dos, tres, veinte, treinta minutos durante la tarde. Porque me gustaba estudiar de madrugada. A partir de las nueve, doce de la noche empezaba a estudiar, terminando de estudiar a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, para después entonces seguir, dormir otro poco y volverme a levantar para ir a las clases del seminario. ¿Era correcto ese estilo de vida? No. ¿Regularmente se piensa que estudiar de madrugada es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque imagínense que su mente es como un camión de basura que recorre la ciudad recogiendo las basuras. Y cada momento que interactuamos con la gente o nuestro ambiente, nuestra mente recoge los botes de basuras durante el día. Y a la noche, cuando estamos durmiendo, y alcanzamos lo que se llama el REM, o Rapid Eye Movement, cuando, si usted tiene niños pequeños, más o menos una hora, cuarenta y cinco minutos después de que se acuesten a dormir, usted va a notar que sus ojos se mueven así, a la izquierda, para la derecha, y hace como una pequeña danza. Eso por eso se llama Rapid Eye Movement. Ok. Es el momento en que el camión de basura está vacía toda la basura, todos los pensamientos del día. Ok. Y eso hace que soñemos. Hay gente que me dice, pero yo nunca sueño. Yo le digo, nunca recuerda lo que sueña. Es diferente. Sí, porque el sueño tiene el propósito de ayudarnos a procesar los eventos que ocurrieron durante el día. Ok. Los que pudieron impactarle, marcar. Todos. Todos. Significantes e insignificantes. ¿Qué resultado nosotros tenemos al poder descansar, entonces? A la noche, entonces, el camión se queda sin basura, sin carga, limpio, listo para comenzar al siguiente día. Entonces, cuanto más temprano te levantes a estudiar o a hacer cualquier cosa, más beneficios mentales tendrás. Hay personas que no pueden trabajar de día, que tienen que trabajar de noche, y la noche se les vuelve día, el día se les vuelve noche. ¿Hay consecuencias a largo plazo, a corto plazo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Comenzando por la salud del cuerpo, no fuimos nosotros diseñados para andar de noche, sino para andar del día. Inclusive la palabra de Dios dice que los hijos de Dios andan en la luz, y los hijos del diablo andan en las tinieblas. Que es simpático que la mayoría de los crímenes se cometen a la noche, no durante el día. La mayoría. Entonces, porque la mente a la noche está lo que se llama en inglés overload, está sobrecargada. Entonces, uno no piensa bien, uno no calcula bien, uno no razona bien, por eso la mayor, cuando la regamos, generalmente la regamos durante la noche. Ese es donde una persona no está descansando apropiadamente, tiene su horario de dormir completamente alterado. Afecta. Afecta a corto plazo. A largo plazo, ¿cuál va a ser el resultado? Y puede causar grados altos de estrés, que eventualmente pueden resultar en un ataque al corazón. Ok. Un paro cardiorespiratorio. En el caso mío, por ejemplo, me levanto temprano, 5, 4, 5 de la mañana para estudiar. A las 5 de la mañana para estudiar. 4 o 5 de la mañana, sí. Ahora, ¿qué es lo que una persona entonces tiene que hacer para entrar en un ritmo de vida saludable? La disciplina. Por ejemplo, la hora de dormir sería la más apropiada. Lo más temprano. Lo más temprano. 9, 10 de la noche. ¿Y el promedio de horas cuántos serían? Depende. Eso tu cuerpo te dirá. El cuerpo lo dirá. Sí. Ok. Si una persona está durmiendo 8 horas. Perfecto. ¿Sano? Sí. ¿7 horas, 6 horas? Hasta 6 horas es sano. Hasta 6 horas. Pero cuanto más avanzada la edad, menos uno duerme. Ok. Eso es interesante. Porque regularmente pensamos que nosotros los de la tercera edad dormimos más. Pero parece que no es así. Pero entonces el dormir más podría ser también parte de algún problema. Porque yo conozco ancianos que duermen exageradamente durante el día y toda la noche. Eso se llama hipersomnia. Hipersomnia. Y es un síntoma de depresión clínica. Ok. Por alguna razón están presentando un grado de depresión. Y mejor quienes están durmiendo porque no quieren estar conscientes del dolor que están experimentando. Un escapismo. Exactamente. El dormir es estar ajeno a lo que está sucediendo en realidad. Entonces quizás, como lo acaba de mencionar, el dormir de más podría ser parte de un escape por alguna necesidad que uno pudiera tener. El dormir de más es un escape. Es un escape. Es un escape. En no dormir lo suficiente, que se llama hiposomnia. Y el dormir de más, que se llama hipersomnia. Son síntomas de altos niveles de psicoticismo. Ok. Así que las mejores, durmiendo 6, 7, 8 horas es correcto. Sí. Dormir 5 horas, incorrecto. Dormir más de 9 horas ya es insaludable. No es saludable. No es saludable. No es saludable. Tenemos que reparar este estilo de vida para que el cuerpo pueda funcionar. La palabra de Dios dice, David dice, de madrugada te buscaré. Ok. Es decir que en la última vigilia, antes que salga el sol, él se levantaba para buscarle a Dios. Muy bien, entonces vamos a recapitular. La palabra día en hebreo es la palabra yom, que incluye un periodo de 24 horas. No. A ver. No. Yom quiere decir 12 horas. 12 horas nada más. Sí. Y ahí entonces entra la división de la noche y del día. No, la noche se llaman vigilias. Vigilias, ok. Ajá. La vigilia entonces está dividida en tres secciones. En dos básicas y la última que es antes de que el día comience. Y en la mejor vigilia para dormir. La primera y la segunda. La primera y la segunda. ¿Qué sucede cuando una persona toma una siesta durante el día? ¿Saludable? Sí. ¿Recuperación? Sí, saludable. ¿Cuánto tiempo? ¿10, 15, 20 minutos? 15 minutos mínimo. 15 minutos mínimo. Y sobre todo a la hora de comer, típicamente en Latinoamérica se usa la siesta, ¿verdad? Correcto. Entonces, después de la siesta, es porque uno acaba de comer y tiene esa necesidad de los 15, 20 minutos. ¿Es bueno, como dice el pastor, después de haber tomado los alimentos? Es una siesta buena, sí. ¿Después de comer? Sí, puede ser. No directamente después de comer, porque la digestión tiene que comenzar. Tiene que hacer su trabajo el aparato digestivo. Media hora. Ok. Media hora después de comer, uno debe, si uno quiere, uno puede tomar una siesta. La salud mental empieza por uno mismo. Y lo que es salud mental es nosotros empezar a cuidar nuestro cuerpo. Realmente, si quieres una larga vida saludable mentalmente, pues, bueno, si vas a vivir 30, 40, 50, 70 años, los años que vas a vivir, pues, trátalos de vivir con una salud mental lo más posible. Pero hay un dicho muy claro. Nadie puede ayudar a otros y primero no te ayudas. Así que, si tienen necesidad de ser ayudado, busca la ayuda, porque hay ayuda cerca de ti, doctor. Aquí va. Sí, si los niños se los levanta a las 5 de la mañana y se los hace estudiar, van a aprender más, 10 veces más. 10 veces más. Sí. 10 veces más. Van a ir a la cama mucho más temprano. Y qué simpático es que cuando el cerebro no descansa, busca por métodos alternativos para obtener energía. Y generalmente esos métodos alternativos se traducen en drogas y cierto tipo de vicio. El cerebro que no descansa, finalmente un día recurre a las drogas o a los vicios para poder sobrevivir. Así que la salud mental debe estar cerca de usted para poder tener una familia y un matrimonio completamente saludable. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque hay mucha más información la cual tenemos que concluir el día de hoy para usted que nos está viendo Amigo Televidente. Así que vamos a una pausa. En ese es su programa. Buenos días, Arizón. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial. Miren nada más, aquí en Buenos Días, Arizón. Nos están llegando los mensajes. Nos están viendo, déjenme les cuento, chicas. ¿Dónde? Ahí en el Estado de México, allá en toda la familia. ¡Uh! ¡Uh! También para Nexi desde Guadalajara que nos mira a través del Internet. Así que si quieres seguir mandando sus mensajes al 623-205-730. 66-25, muchos saludos que nos llegan aquí al canal, chicas. Un saludo para... ¡Qué suave! ¡Claro que sí! A todos los de Guanajuato. ¡Arriba, Guanajuato, mi hija! Bueno, un fuerte saludo para todos mis paisanos de Sonora. ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Y te pides! ¡Sí! ¡Saludas de Chile! ¡Uh! ¡Todo nuestra gente linda que nos ve del Valle del Sol! Y hoy hemos aprendido algo, chicos. Hemos aprendido a dormir temprano para que mañana nos pueda volver a ver tempranito aquí en casita. ¡Nos mandamos muchos besos y nos vemos mañana! ¡Hasta mañana! ¡Beticiones! ¡Esto fue! ¡Buenos días! ¡Arizona! ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De nuestra familia a su familia! Gracias por sintonizar KPDF 41.2 ¡Levanta!